Yeah, SK Producciones, oh, Clan Fire, David Biafara Negan, O City, mi raza, ok. Vengo de Colombia, represento al negro, no me importa si me discriminan, soy negro, negro mi sabor, negro mi color, negro, desde Villarrica esto es amor al negro, vengo de Colombia, represento al negro, no me importa si me discriminan, soy negro, negro mi sabor, negro mi color, negro, desde Villarrica esto es amor al negro, soy un negro, sobresalgo en los países, yo amo a mi tierra y a todas mis raíces, a todos los de color la canción les dice, luchemos por lo nuestro, no dejemos que nos pisen, negro es mi tío, mi abuela y mi prima, desde la casa hasta mi amiga Valentina, tenemos un toque de melalina, hasta el sabor de cuadrado y el loco Jerry Mina, vengo de Colombia, represento al negro, no me importa si me discriminan, soy negro, negro mi sabor, negro mi color, negro, desde Villarrica esto es amor al negro, vengo de Colombia, represento al negro, no me importa si me discriminan, soy negro, negro mi sabor, negro mi color, negro, desde Villarrica esto es amor al negro, negro es un color, más que un color es la expresión del amor, es una palabra que define mi sabor, Negro no es maldad, negro es pasión Y para todo el mundo dedico esta canción Negro, el que baila danza coduro El que se sube a la palma a tumbar un chonta duro Negro el que se peina y se saca un rulo El que llega a la rumba y pisa bien duro Negro, negro, negro soy Negro, raza, raza, raza soy Negro, ese es mi color Negro, hermanos somos todos Negro es amor Vengo de Colombia, represento al Negro, no me importa si me discriminan Soy negro, negro mi sabor, negro mi color Desde Villarica esto es amoral Vengo de Colombia, represento al No me importa si me discriminan Soy negro, negro mi sabor, negro mi color Desde Villarica esto es amoral